Música Hay un paro del 90% de la actividad Tenemos más de 600 compañeros en la calle Es impresionante la respuesta Nos estamos movilizando porque desde julio que nos comunicó la empresa Que nos quitaban la paga de Navidad y una parte del sueldo Entendemos que eso es un robo legal de nuestro salario Queremos que no se nos equipare a los funcionarios con todo el respeto hacia ellos Porque no lo somos Y porque nos metan en un decreto ley junto con ellos A los únicos efectos de quitarnos y robarnos la paga de Navidad Es un despropósito Hombre, el seguimiento de la huelga ha sido bastante Ha participado bastante gente Lo que es por parte nuestra de Siresa solo somos los representantes del comité Los que hemos venido a participar Porque nosotros no hemos hecho la huelga Sí que la ha hecho BSM Pero nosotros estamos con ellos y participamos con esta huelga La situación es la misma que BSM Porque igualmente somos del grupo BSM Nos han quitado la paga de Navidad Totalmente injusto Dependiendo del sueldo de cada uno Pero pueden ser aproximadamente unos 1200 euros Es decir, lo que es una pagada normal La paga de Navidad es un poquito más de la paga de Navidad El último paso de la empresa, aparte de unos conatos, podríamos llamar De negociación Es la comunicación de que ha denunciado el convenio Por primera vez Y sorprendentemente Ahora las empresas son las que denuncian los convenios Nos da a entender todo Que van a venir tiempos todavía más difíciles Y vamos a intentar evitarlo Vamos a pararles Que reflexionen Que reflexionen porque no se acaba aquí Esto no es el punto final de la reivindicación Esto es un punto y seguido Que reflexionen seriamente Esto es un punto y seguido